para predicaros esa palabra, no se me vayan a dormir, oigan todo el mensaje, piden al Señor fuerza para que no se me vayan a dormir, amén, vamos a orar con la predicadora, Padre Celestial, te damos gracias y bendice a tu predicadora Señor en este momento, gloria a Dios, gracias te damos Señor, Jesús de Nazaret, eres tú el que mandas, eres tú el que los impulsas, Espíritu Santo, gracias y bendice tu hija Padre, bendice tu gloria, oh gloria a Dios, aleluya, compartir esa palabra Señor que tú le has mandado, amén, con nosotros hermana Lilia. Que el Señor nos bendiga en esta noche, estamos contentos de estar en la casa del Señor, aunque nuestro cuerpo por momentos, verdad, en la carne quiere descansar y estar durmiendo, pero no estamos perdiendo el tiempo está de acuerdo conmigo no estamos perdiendo el tiempo estamos adorando al Señor y que lindo fuera que cuando el Señor viniera nos encontrara haciendo así gloria al Señor le invito a que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 y si no se me vaya a dormir por favor si ve que alguien se está durmiendo déle un pequeño pellizco por ahí que no se duerma y desde ya le digo quiero anticiparle que si usted ve el contexto de los versículos que vamos a leer pues los versículos que están antes hablan del hogar de los de los maridos de las esposas pero le anticipo de que quise tomar esta porción que vamos a leer para exponer con la ayuda del Señor el mensaje que el Señor me ha dado pero no crea que le voy a traer verdad una enseñanza verdad de como los maridos tienen que tratar a sus mujeres y las mujeres a sus esposos solo tenemos cuatro años tenemos mucho por vivir todavía así es que no voy a pensar que por ahí me voy a ir simplemente quise tomar este estos versículos esta porción para poner la palabra del Señor le invito entonces a que lea conmigo en el capítulo 3 en el versículo 22 del versículo 22 al versículo 24 vamos a empezar a leer en el versículo 22 en la parte donde dice no sirviendo al ojo ¿me entiende esa porción mi amado hermano mi amada hermana joven en esta noche? yo le invito a que lea conmigo que leamos todos juntos leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios no sirviendo al ojo lea conmigo mi amado hermano y entienda lo que lee lea conmigo no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres no le escucho no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís gloria al Señor se puede sentar hay un cáncer por decirlo de esta manera hay un cáncer que está que está comiendo la iglesia del Señor y este cáncer un cáncer espiritual no ha sido de hace poco desde hace unos cuantos años atrás sino que viene desde muchos años atrás y por qué no decirlo viene desde la rebelión la gran rebelión allá en los cielos cuando Satanás se rebeló contra el Señor un cáncer que es le podemos llamar de esta manera el cáncer del orgullo el cáncer de la vanidad el cáncer de la vanagloria el cáncer del ser conocido del ser admirado por la gente porque Satanás él quería ser el único él quería ser el adorado quería ponerse en el lugar en el que el Señor le pertenecía y le pertenece y le pertenecerá al Señor por los siglos de los siglos pero este cáncer puede ver usted en las escrituras puede usted ver en la palabra del Señor en los tiempos de Jesucristo como había gente había nombres que decían tantas cosas y se vanagloriaban querían ser los más conocidos en ese entonces y le gustaba hablar mucho eran de mucha palabrería y hace unos quizás como unos 15 años atrás por hacer un cálculo ha habido un auge un auge tan terrible mi amado hermano mi amada iglesia se ha levantado esto con una manera tan terrible en la iglesia del Señor de manera que usted puede ver usted puede escuchar de los apóstoles de los profetas de hombres que se han levantado en estos tiempos que son de acuerdo a la palabra del Señor cosas que habrían de pasar hombres que se han levantado conforme a sus propias concupiscencias dice el Timoteo hombres que se han levantado conforme a sus propios deseos carnales conforme a sus propios deseos de valagloria y empiezan a conquistar a la gente y han ahora llegado a formar grandes iglesias grandes congregaciones gente que quieren también ellos escuchar lo que ellos quieren oír y por eso buscan a este tipo de gente porque solo van por atrás aquellos que le dicen lo que ellos quieren escuchar el problema es mi amado hermano mi amada hermana y mi amada iglesia el problema es que esto no está solamente en las grandes iglesias y en las mega iglesias este problema ha llegado hace mucho tiempo en las iglesias de sana doctrina así como la nuestra un problema hermano mi amado hermano mi amada hermana que la gente lastimosamente por fuera muchas veces podemos ver que es alguien que le sirve al señor pero hay una vanagloria en el corazón de aquel hombre de aquella mujer hay una vanagloria un deseo de que sea de que sea aplaudido de que sea reconocido los títulos los nombres la fama en el pueblo del señor cuando deberíamos de recordar que la gloria y tenerlo presente todo el tiempo iglesia que la gloria es solo para el señor que la gloria la pertenencia a Cristo no podemos dejar y no podemos dejar de lado que hay hombres y mujeres que se preparan para servirle al señor se preparan con un corazón sencillo con un corazón humilde para agradar a Dios para servirle mejor al señor pero hay otros hombres y hay otras mujeres que su interés va tras otras cosas y el señor en esta noche nos quiere recordar algo nos quiere traer algo a nuestra mente y que lo llevemos en nuestro corazón de que el tiempo está terminando usted puede entender eso yo le pregunto para esta noche pueda entender que el tiempo se acaba que Cristo viene pronto aleluya y que es tiempo de que ya no hagas las cosas por agradar al ojo humano ya es tiempo de que no hagas las cosas por quedar bien con el hombre ya es tiempo de que te levantes y empieces a agradar al señor no vaya a ser que cuando aquel de quien recibe recibirás la recompensa no recibas nada porque estarás echando el saco roto porque piensa que nadie te ve recuerda el mensaje que la última vez el señor me permitió recuerda que el señor sabe quien tú eres amén amén aleluya entonces deberíamos de reconocer y despertar como pueblo del señor y de hacer todas las cosas por más pequeñas por más que pequeñas para el ser humano que el ser humano lo vea pero hazlo para el señor agrádale a Dios agrádale a Dios no le agrade al hombre te gustan los aplausos te gustan las alabanzas de que te sirve si al final nos detrás recompensa del señor de que te sirve si ya estás siendo recompensado en la tierra de que te sirve y hacemos tantas cosas hacemos cosas y aparentemente pues nadie lo ve porque aparentamos algo distinto algo diferente pero el señor sabe que es lo que estamos tramando en nuestro corazón el señor sabe la maldad el señor sabe aquello malo que hay dentro de nosotros y las intenciones que hay en nuestro corazón entiéndelo bien iglesia entiende bien que el señor sabe las malas intenciones que hay en tu corazón no está de escondidas de Dios no está de escondidas en ningún momento se recordará usted de la historia de aquel hombre llamado Mardoqueo Mardoqueo era familiar de Esther esta muchacha que se casó con el rey Azuero Mardoqueo y Esther eran del pueblo judío el pueblo que temía al señor y no quiero hacerle larga la historia Mardoqueo se dio cuenta que dos hombres eunucos del rey estaban tramando algo en contra del rey estaban conspirando en contra del rey y Mardoqueo escuchó las palabras se dio cuenta lo que aquellos dos querían hacer y Esther que se había casado con el rey Azuero se le acercó Mardoqueo y le dijo lo que estaba pasando luego del rey investigaron todas las cosas y se dieron cuenta que era verdad y se escribió en las crónicas de que Mardoqueo había denunciado aquella conspiración contra el rey Azuero pero luego había otro hombre de nombre Amán hombre orgulloso que se aprovechaba de las buenas intenciones del rey y se acercaba al rey Azuero el rey Azuero lo puso en un lugar de podemos decirlo dice la palabra del señor que en una silla de honor por decirlo así lo puso en una silla de honor Amán de manera que cuando él estaba ahí en aquella silla todos los siervos que estaban ahí en la entrada del palacio se inclinaban delante de él le rendían pleitesía a Amán hoy Amán como se ensanchaba Amán como se sentía bien porque se acondillaban delante de él pero había uno había uno que no se inclinaba delante de él y ese era Mardoqueo y eso Amán le ardía en su corazón porque todos le daban pleitesía menos aquel hombre llamado Mardoqueo y Mardoqueo se enojó tanto contra aquel hombre contra 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 Mardoqueo se enojó tanto Amán y empezó a tramar empezó a tramar cosas en contra de aquel hombre porque ella sabía que pertenecía a los judíos empezó a tramar cosas en su corazón empezó a tramar cosas en su corazón que cosas que cosas estarás tramando tú por la vanagloria porque los líderes porque los hombres de Dios porque el ángel de la iglesia se tenga en la estima que cosas se estará planeando y aquel hombre vino delante del rey a sueño ya con un plan en su corazón y vino ante el rey y le dijo al rey hay un pueblo que está expandido por todo tu reino y este pueblo tiene leyes y no te obedece tiene leyes diferentes a las tuyas diferentes al reino es un pueblo que no te sirve para nada y le dijo manda que los exterminen el rey le dio el anillo porque lo convenció Amán al rey a suero y al rey a suero le dio el anillo a aquel hombre ni lento ni perezoso empezó a hacer cantas para que fueran distribuidas en todo el reino y en aquella carta decía que todos los judíos desde el pequeño al más mayor desde el más joven el más viejo tendrían que ser exterminados y aquel amado orgulloso porque habría de pasar según él como él quería Mardoqueo se dio cuenta de lo que pasaba él se dio cuenta de lo que sucedía se entristeció y le pidió ayuda a Esther que era la esposa del rey a suero Esther manda a convocar al rey y a Amán también a un banquete y le dice el rey que la quería entre todas sus concubinas ella él amaba a Esther y dice y dice la palabra del señor que el rey a suero le pregunta ¿qué quieres que yo haga? y le dice Esther ven a otro banquete y Amán salió muy enorgullecido todavía más porque la esposa del rey a suero había invitado solamente al rey y a él a Amán a aquel banquete y llegó donde estaba la esposa estaban sus amigos y empezó a presumir oh a mí solamente solamente al rey y a mí la reina nos ha invitado a este banquete pero a pesar de ese de esa felicidad que él sentía le seguía ardiendo de que mandoqué no se inclinaba delante de él entonces la esposa también con malas intenciones al igual que el esposo le dice a mandoquéo a saldo construye una morca alta y le dice al rey que cuelgue ahí a mandoquéo y él se fue contento y dijo no esa es una buena idea y en ese momento llegaron a traer a Amón para el otro banquete con la reina y el con la reina Esther y el rey Azuero pero dice también que el rey Azuero en ese momento él mandó antes de entrar al banquete antes de que fueran traídos al banquete el rey Azuero dice que se acordó no podía dormir dice no podía dormir y mandó a traer los libros las crónicas las memorias y encontró lo que mandoquéo había hecho que le había salvado la vida entonces dijo el rey Azuero que se hizo con respecto a este hombre que me salvó la vida y dijeron los servidores no se hizo nada entonces en ese momento andaba Amán por ahí rodeando la casa de aquel hombre rodeando la casa de aquel hombre para lograr seducir su corazón y llevar a cabo sus planes malévolos delante de Dios planes desagradables delante del Señor y lo llama al rey y le dice que bueno que crees tú que hay que hacer con este hombre de aquel que había leído el rey Azuero y aquel como pensó que era para él acuérdese que era un hombre orgulloso un hombre tan glorioso un hombre que quería la gloria para él o él dijo no esta mía aquí el más va a querer honrar al rey que a mí aleluya aquí el más va a querer honrar al rey que a mí y le dijo Amán ok haz esto que tu ropa se la pongan aquel hombre que el caballo en el que tú cabalgas que nos suban a él ahí que el anillo que tú usas que la corona que tú usas se la pongan a él y luego cuando lo haya subido en el caballo que lo pasen por una plaza y que digan así se hará con el hombre a quien el rey desea poner en alto a quien el rey desea honrar y es que como muchas veces aunque el hombre o la mujer con malas intenciones delante de Dios pero como de Dios no se escapa nada siempre le salen las cosas al revés en un momento te darás cuenta que te saldrán las cosas al revés y el rey le declaró que es maloqueo a todo lo que ha dicho que no te falta ni una cosa y amán pues el que llevaba el caballo y el que viva y gritaba así se hará con aquel hombre con el que el rey desea honrar y amán se volvió me imagino yo porque según lo que dice ahí se volvió como angustiado a su casa decepcionado porque él no quería eso él quería que ahorcaran a maloqueo y si ahí va el otro manjete con el rey y la reina y en esa vez si le dijo el rey le preguntó el rey a la reina que quieres que quieres que habla pígame te daré el reino te daré lo que tú quieras lo que tú pidas y la reina le declaró todo lo que amán había hecho todo lo que amán estaba planeando contra el pueblo de los judíos y el rey cuando antes de decirle el nombre antes de declararle el nombre el rey a la reina le dice el rey pero quien es el que está haciendo semejante cosa y le dice este es este malvado amán quien quiere hacer eso y él el rey se levantó en ese momento se enojó se molestó se levantó y se fue al huerto del palacio en ese momento empezó pobre amán a suplicarle a la reina empezó a decirle a salvo para que no me mate porque él sabía de que ya donde venía a él de parte del rey a suelo y le empezó a suplicar a la reina para que no hiciera nada el rey contra él y cuando regresó el rey encontró aquel hombre que estaba como descansando me imagino yo quizás de tanto llorar de afligido de preocupado por lo que habría de pasarle lo encontró reposando en la reina y le dijo al rey a suelo ok hasta ahora vio que raspeó la era mi esposa en mi propio palacio en ese momento agarraron dice que taparon la cabeza de aquel hombre amán y uno de los eunucos que estaban ahí le dijo él amán había preparado una horca para mardoqueo entonces dijo el rey a suelo ok fue bien entonces aquel hombre a amán donde él quería ahorcar a mardoqueo y aquel hombre amán fue ahorcado en la misma horca que él había hecho para culgar amán bosqueo le diré una cosa ten cuidado y no vaya a ser que te pase la diama ten cuidado que no te pase la diama de cuidar ten cuidado de acercarte a uno de acercarte al otro simplemente con malas intenciones para que tu nombre sea relucido para que tu nombre sea levantado y a tu hermano que lo dejen que lo vean de mal cuidado con lo que planeas cuidado con lo que planeas cuidado no te pase la diama y todo por el orgullo todo por la vanagloria todo por querer agradarse a sí mismo ten cuidado y es que hay algo tan terrible y créanme que lo hablo con yo siempre le digo al señor y usted los he dicho que cada vez que me paro aquí yo le digo al señor señor con malas intenciones no quiero asumir en ningún momento porque somos un pueblo amado somos el pueblo amado del señor si él nos trae palabras fuertes es porque nos ama recuérdelo y es que hay otro movimiento otro movimiento diabólico un movimiento que estaba en los tiempos de Jesús y lastimosamente lo seguimos viendo y creo que estará hasta que Cristo venga y este movimiento se le llama el pariseísmo ha escuchado usted hablar del pariseísmo de la hipocresía de aquellos hombres que se acercaban al señor le diré algunas características lo vemos a lo largo de los cuatro evangelios los hombres los pariseos eran hombres preparados en las escrituras hombres que sabían de la palabra pero cuando se acercaban a Cristo solo lo hacían con malas intenciones solamente para probar al señor pero el señor que lo sabía y lo sabe todo también lo ponía en su lugar y hay muchos así hoy en día que solamente para probar lo que tu hermano sabe entonces pregunta te diré una cosa esa es una característica de los pariseos cuídate tú de no ser un pariseo otra característica de los pariseos criticaban a los demás por sus pecados le gustaba señalar a su hermano pero no se veían a sí mismos en que estaban metidos le gustaba hablar mucho y se llenaban de palabrería se llenaban de palabras en su boca y señalaban la falta de su hermano pero nunca se veían a sí mismos déjame decirte que tú estás en esa condición no lo digo yo lee la biblia aleluya si estás en esa condición si estás con esas características déjame decirte que estás comportando como un pariseo porque un hijo de Dios un verdadero hijo una verdadera hija de Dios y claro que no le cubrirás el pecado a alguien pero te le acercarás y le ayudarás a salir no lo terminarás de hundir y muchos aquí terminan de hundir aquel hombre aquella mujer aquel joven así te digo ten cuidado no seas un pariseo no seas una parisea porque hay gente que se mofa gente que se alaga a sí mismo y están más perdidos que aquel o aquella que habrá caído están más perdidos muchas veces que ellos porque aquel que cayó está pidiendo misericordia y reconoce su pecado pero que de ti que de ti otra característica de los pariseos orgullosos que exhibían sus piedades sus obras en público les gustaban ser conocidos de los hombres todo lo que hacían las buenas obras les gustaban que cuando andaban en la calle que los saludaran ni le dijeran maestro les gustaba todo eso pero cuando el señor dijo dice en Isaías capítulo 64 en una oración que en Isaías está con el señor y le dice al señor señor nuestras justicias son como trato de inundicia delante de ti porque hemos pecado y no nos hemos arrepentido y él dice en su corazón orando para el pueblo uniéndose en el pueblo él no andaba en esas situaciones pero él se hundía él clamaba al señor con todo su corazón por aquel pueblo que se había alejado del señor y le decía estas palabras al señor nuestras justicias son como trapo de inundicia porque hemos pecado y no te hemos pedido perdón porque hemos pecado y continuamos ahí y por tanto has escondido tú el rostro de nosotros otra característica otra característica ponían a hacer a los otros cosas que ni ellos hacían y es que en verdad es triste es triste es triste cuando te paras en un lugar y predicas la palabra según tú y predicas y hablas y dices grandes cosas poniendo ejemplos como que fueras un gran personaje como que fueras un gran cumplidor o una gran cumplidora de la palabra del señor pero que uno que tú conoces más o menos la vida de aquella persona tú dices pero que es lo que está diciendo pero que es lo que está hablando porque se ponen a decirle al pueblo que hay esto aquí y esto allá es tiempo de cambiar que eres tu vida es diferente cuando tú sabes y reconoces y reconoces tu condición delante del señor y te paras humillado humillada en este lugar reconociendo que no es por tu propia fuerza que es por la fuerza del señor y que al primero en quien le tiene que llegar la palabra es a ti que te para delante del pueblo predicador predicador predícate a ti mismo aquellos que predican sea aquí sea en la célula sea en cualquier lugar predicador predícate a ti mismo el que quiera predicar debes entender algo primero que la palabra es contigo primero no la quiera venir a traer para los demás y que quede ti quede tu vida quede tu corazón y si estás actuando así ten cuidado porque te estás comportando como un fariseo dice que el capítulo 23 de Mateo dice el señor dice la gente a sus discípulos dice la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y estas son palabras del mismo Cristo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y dice el señor que hagan todo lo que le digan guarden todo lo que todo lo que digan que ellos que que guarden todo lo que ellos digan que guarden pero no vean sus obras no hagan conforme a sus obras no hagan conforme a lo que ellos hacen porque ellos dice ahí en los primeros versículos ni con un dedo hacen lo que quieren que los demás hagan pero los demás si quieren que hagan las cosas pero ellos no hacen habrá algún fariseo por aquí me examino yo y examines usted ponen a tan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes más bien para ser visto de los hombres ensanchan sus milacterias dice sin suplejos las milacterias eran pequeñas bolsas de cuero donde iban partes de las escrituras que se las ataban a los brazos al brazo o a la cabeza pero era solamente para que dijeran wow ese es un nombre un nombre que que se que acata que se sujeta a la palabra pero era todo lo contrario y este es una palabra que el mismo señor usa palabras que el mismo señor habla contra aquella gente imagínese el señor mismo diciendo estas palabras hay de los fariseos y escribas hipócritas hay de los fariseos y de los escribas hipócritas que se ven muy bonitos por fuera se ven tan santos se ven tan tan puros pero que por dentro están llenos de huesos de muertos de huesos apestosos de huesos ya pudriéndose estas son las palabras del mismo cristo yo no se las estoy cambiando en ese mismo pasaje están esas palabras van de parte de cristo contra aquellos que se dicen que son grandes pero que solo se llenan la boca de palabras y le dices al otro hazlo pero no te miras a ti no estás mirando tu condición no estás mirando como tú estás cuando el primero va a arrepentirse tendrías que ser tú hay y es de la palabra siempre es el señor hay de vosotros quizás un hay pobrecito de ti pobrecita de ti y es que el nombre siempre queriendo buscar y encontrar una posición un nombre un reconocimiento estaba estaban los discípulos del señor con él y una su sodicha mujer le dice al señor bueno no le dice prácticamente según lo que como lo da la biblia como que le estuviera ordenando al señor y le dice a cristo ordena que en tu reino mis hijos mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda dándole órdenes al señor ordena que uno se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha no se que haga pensado del señor pero si que era perdida verdad y hace muchos pero el señor eso está en Mateo capítulo 20 del versículo 20 en adelante le dice estas palabras no solo a estos dos ni a la mujer sino que todos sus discípulos porque dice que todos los demás discípulos también se enojaron quizás se enojaron porque también ellos querían algo de eso pero el señor le dice no me he dado a mí sino a mi padre eso pero lo que si les puedo decir que el que quiera hacerse grande tiene que ser primero un servidor el que quiera un puesto tiene que servir primero y eso es lo que a muchos no nos gusta te gusta solo ordenar te gusta solo dar órdenes pero hacerlo no te gusta y quieres un lugar en el reino de los cielos quieres un puesto en el reino pero si ni siquiera quieres servir a tu hermano lo que hoy endramatizaban a los muchachos es una gran realidad hay muchos en la iglesia así había un niño de nombre David quizás ya se fue ya se lo llevaron y Christopher ya se durmió ha dormido no hay ningún niño despierto no ok quizás vení no ok quizás está bien solo un momento me molesta la luz dice estamos otra vez los discípulos del señor y los discípulos le dijeron a Cristo y los discípulos le dijeron al señor señor quien será grande en el reino de los cielos como siempre los discípulos buscando un lugar queriendo ser grandes entonces Jesucristo trae un niño lo acerca a él y le dice a sus discípulos aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse como este niño el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse como este niño humilde que no que todos cualquier orgullo pues no hay en el orgullo no hay vanagloria sino que su voluntad su propia voluntad está sometida a Dios aquel que quiera ser grande iglesia en el reino de los cielos se escucha bien y entiéndelo bien aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser humilde tiene que ser como un niño sin mala intención que lo único que quiera sea agradar al Señor que no se va a caer una vez más te digo no trates de impresionar no trates de impresionar al hombre no vaya a ser que estés echando en saco roto todo lo que hayas hecho sea por gusto no trates de impresionar y te diré algo iglesia y lo digo con seguridad porque se ve como te impresiona como te impresiona la gente con grandes nombres estoy segura de que si hubieran anunciado que venía otra persona a predicar de afuera esto estuviera llenísimo esto estuviera reventada porque te gusta te gusta que hombres mujeres con grandes entre comillas con grandes nombres vengan y te digan porque es verdad no miento el señor el señor lo sabe y es verdad porque te gusta que te digan lo que quieres oír pero cuando alguien viene alguien viene y te predica la palabra del señor sales enojada iglesia y sales hablando y sales comentando entre otros porque aquel predicador o aquella predicadora no dijo lo que tú querías escuchar es verdad o no es verdad tú lo sabes es verdad o no es verdad ya no más no tienes que impresionarte por los nombres no tienes que impresionarte por los títulos ya basta sabes por qué porque muchas veces no conocemos aquella persona no conoces y como no lees no estudias la palabra del señor me engaña ya no te impresiones los nombres porque si hay aquí muchos que cuando escuchan el título de aquella persona cuando escuchan que son un demagilista y yo respeto a los hermanos que son evangelistas de aquí mi esposo es un mundo Ruth José pero son personas que usted y yo conocemos que los conocemos desde hace mucho tiempo no te impresiones no te impresiones los títulos ya basta porque el señor el señor no mira solo lo de afuera tú si tú si tú si miras pero no pides muchas veces dirección al señor y que lástima me daría escuchar que después salieras hablando y dijera no lo que dijo la hermana Lili me diera tristeza pero en verdad lo que te estoy diciendo es verdad lo que te estoy diciendo y es porque el señor ya no quiere que te dejes engañar que no te dejes seducir que tus oídos no se dejen seducir que tu vista tus ojos no se dejen seducir por lo que aquel hombre aquella mujer haga o diga porque te gusta te gusta porque te gusta que te digan grandes cosas te gusta a tu ego a tu corazón malaglorioso te gusta pero el señor ya dice no más no más es tiempo de adornar al señor y no a los ojos de los hombres y tú y tú que estás haciendo las cosas para el señor tú que lo estás haciendo con un corazón duro para el señor síguelo haciendo continúa haciendo las cosas como las he estado haciendo no importa que nadie te aplauda no importa que nadie te halague y no recibas palmaditas en tu espalda de un hombre de una mujer no importa pero agrada pero agrada a tu Dios pero agrada a tu señor aunque tú sientas que otros no valoren lo que tú haces aunque tú sientas que no valoran lo que haces pero déjame decirte algo que tú si no estás echando en un saco roto lo que estás haciendo no estás haciendo en vano porque lo estás haciendo para el señor continúa así síguelo haciendo de esa manera Jesucristo mismo Jesucristo el hijo de Dios cuando se despojó de su gloria dice la palabra del señor porque se hizo hombre no dejó de ser Dios pero se hizo hombre se humilló a sí mismo y también no en esta tierra el mismo hijo de Dios caminó en esta tierra sus pies pisaron en esta tierra y caminó entre los hombres pero lo más terrible fue que a los suyos vino que los suyos no le recibieron porque aquel pueblo quería pensaba ellos que el Mesías había de venir como un gran rey con sus tropas con su gente de a caballo con riquezas materiales pero el reino de Cristo dijo él no era de este mundo si aquellos hombres no creyeron en él porque lo miren en aquella condición nació en un pesebre rey con los animales nació Cristo no creyeron en él incluso llegó un momento en que aquel Jesucristo que el hijo de Dios llegó un momento en que todos aquellos discípulos que el momento que por años caminaron con él pero en un momento Jesucristo se quedó solo yo te digo si lo hicieron con Cristo porque no lo harán contigo y esa es una realidad triste pero más lindo porque el Señor Jesús vino a cumplir un propósito maravilloso que aparentemente se quedaba solo pero porque quería agradar al Padre él vino a cumplir un plan y era el plan de la divina la humanidad de la divina a ustedes a mí y a ese Jesús a él que se quedó solo lo vieron de menos al Hijo de Dios lo vieron de menos al Hijo de Dios lo vieron de menos porque lo que él quería y estas palabras te las dijo el Padre está conmigo porque yo siempre le obedezco gloria a Dios entonces tú solo obedece al Señor obedece al Padre y Él estará contigo no importa que todos te dejen no importa que te quieres solo sola porque al inicio todos están contigo muchas veces en la directiva así es al inicio de año todos están contigo no digo que siempre pasa así pero muchas veces pasa así pero el Señor te dice algo en esta noche el Señor me dice algo en esta noche no los necesitas y no me los tome a mal no importa que te quede solo no los necesitas sabes por qué porque hay muchos que están solamente al inicio están con todo pero ya de ahí realmente dejan las cosas atrás ya no trabajan ya no quieren trabajar para el Señor y te quedas solo ok pero quiero decirte que aunque los demás te dejen Jesucristo estará contigo y que sigas haciendo como has estado haciendo y aunque los demás te dejen quien el Señor siempre proveerá para ti el Señor siempre proveerá para ti el Señor siempre pondrá gente contigo porque lo estás haciendo para el Señor no importa que te dejen y hay algo tan maravilloso en Juan capítulo 12 versículo 26 y hablándoles que para el Señor a sus discípulos te dice el Señor si alguno me sirve sígame y esto es tan precioso y donde yo estuviera allí también estará cuantos son servidores aquí cuando aquella mujer andaba queriendo buscar puestos para sus hijos andaba buscando lugar para aquellos dos pero aquí el Señor dice al siervo aquel que le sirve aquel que le agrada a él aquel que hace las cosas para su gloria y para su honra le dice a aquellos siervo donde yo estuviera allí también estará mi servidor pero está la otra parte que me gusta mucho y es que pues el orgulloso y el valorioso y el que quiere lugar pues busca que los demás le honren y que le digan cosas lindas oh pero aquí es diferente aquí dice si alguno me sirviere mi padre le honrará no será honra de hombres no será galado del ser humano no el padre mismo te honrará te honrará aquel siervo aquella sierva y voy a ir terminando hermanos en Mateo capítulo 25 del versículo 14 en adelante un pasaje que cuando se lo comience a comentar usted sabrá de qué hablo de qué hablo y es de aquellos siervos tres siervos que yéndose su señor lejos antes de irse aquellos tres siervos les entregó parte de sus bienes a uno les dio tres de cinco talentos al otro le dio dos talentos y al otro le dio uno se fue lejos y cuando era el tiempo de volver volvió aquel señor y empezó a pedir cuentas y aquel que le dio un talento fue un negligente porque muchas veces hay descuido en la iglesia del señor aquel hombre al que le dio un talento fue negligente y no trabajó para nada aquel talento era dinero talento talento era dinero le pidió cuentas y le dijo señor y la verdad fueron excusas cuidado no le vayas a poner excusas del señor ¿saben por qué? porque las palabras en esa parábola son terribles a ese siervo negligente que no hizo nada por trabajar lo que yo le di échenlo a las tinieblas de afuera allí se da el choro y el crujir calientes luego y es la parte que me llama mucho la atención me agrada me impresiona me gusta porque son unas palabras que yo las quiero escuchar que yo anhelo oírlas a aquel hombre que tenía cinco talentos dice la palabra del señor que aquel hombre que tenía cinco talentos trabajó aquellos cinco talentos y se ganó otros cinco y cuando vino su señor le entregó los otros cinco y al otro que le había dado dos talentos le dijo el señor los trabajé todos que me diste aquí están cuatro pero son estas palabras las que deberían de llenar nuestro corazón y desearlas escuchar en aquel día en que estemos delante del señor cuando el señor te diga vengo el siervo fiel en lo poco me has sido fiel en lo mucho te pondré entregar el gozo de tu señor y sabe tanto al que ganó cinco más como al que ganó dos más a los dos le dio las mismas palabras no sé si me doy a entender en otras palabras no creas que serás el favorito del señor mejor desea escuchar si has estado haciendo cosas para ganar al ser humano deje eso a un lado mejor y espere escuchar esas palabras en aquel día le invito a que se ponga de pie yo creo que vale la pena hacer las cosas para el señor yo creo que vale la pena y si ha descuidado lo que el señor creó te diré algo en esta noche no descuides lo que el señor te ha dado si te apuesto a trabajar en algo no lo pides con menosprecio lo que el señor te entregó en tus manos tú sabes talentos dones área de trabajo en el señor no lo descuides estamos a mayo 11 de mayo y te quiero llevar en tu pensamiento a los últimos días del año 2018 todo aquello que le prometiste al señor y que le agradarías y le servirías ok el señor te pregunta en esta noche donde está el señor te pregunta en esta noche donde está te di algo que has hecho con eso te di algo que has hecho lo has trabajado que hiciste creo definitivamente que cabe preguntar y que el señor no yo el señor el señor te pregunta que has hecho gracias gracias señor padre celestial señor no queremos agradar al hombre ya no más le invito a que usted sea sincero con el señor ya vamos a terminar no se preocupe pero unos minutos nada más sea sincero con el señor no lo voy a llamar al altar tampoco pero sea usted sincero sincera con el señor ahí donde usted está y dígale al señor señor quizás he hecho cosas quizás he dicho cosas solo para engrandecer mi nombre pero señor aquí estoy quiero agradarte y terminaré con esto en la visión que el señor le da a Juan de los 24 ancianos que estaban rodeando el trono de Dios pero hay algo tan precioso en aquella escena aquellos 24 hombres representan 12 a la uno por cada tribu de Israel y los otros 12 a los discípulos del señor imagínese que o no pero a pesar de la posición que pudiera que pudieran tener para nuestros ojos ante nuestros ojos ellos dicen la palabra del señor que cada vez que cuatro seres vivientes que están ahí le dan gloria y le dan honra a aquel que está sentado en el trono estos 24 ancianos dicen porque están con sus coronas y lo que ellos hacen es que las arrojan las púnegas al altar del señor que significa esto es que ellos significa que ellos realmente todo lo que ellos son lo ponen al señor y que todo lo que tienen es de aquel que piso los cielos y la tierra a quien le pertenecen los reinos a quien le pertenecen los cielos pongamos nosotros nuestras coronas en el altar del señor y solo dígale al señor señor todo lo que soy todo lo que tengo señor ante tu altar está nada es mío sino que todo es tuyo señor todo es tuyo todo te pertenece señor gracias por tu palabra señor gracias por hablar a mi corazón gracias por tratar con mi corazón gracias por tu palabra a tu pueblo señor gracias por tu mensaje señor que trajiste Dios mío en esta noche para nosotros ayúdanos Dios a guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra señor porque tu vienes pronto y tu eres el que trae la recompensa señor para cada uno queremos señor hacer las cosas para ti y solo para ti señor no importa pequeño o grande ante el hombre pero sabemos que tú lo ves señor y lo tomas en cuenta todo porque ves la actitud de nuestro corazón gracias señor gracias jesús recibe toda la gloria y recibe toda la honra Dios mío porque toda es tuya denle la gloria al señor y dígale al señor señor toda la gloria es tuya dígale a Cristo toda la gloria es tuya toda la gloria es tuya tú eres el rey tuya es la gloria tuya es la honra por los siglos de los siglos amén así sea aplausos aplausos aplausos